¡Suscríbete! César, es para compartir a la gente que estamos transmitiendo ahorita totalmente en vivo de este evento que vas a tener, aquí lo estamos compartiendo las imágenes que se llaman Mil y Unas Noches, concierto de los ochentas, dedicado a los ochentas a todas aquellas personas que les gustan aquellas canciones de la época que se están trayendo al día de hoy, tanto por Mostre Producciones, que se va a llevar a cabo en la Casa Cultural del Centro Cultural Riviera. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ello, por favor? Así es, como tú dijiste, es una noche para recordar, recordar esos tiempos cuando bailábamos con tu pareja, así una baladita, o cuando roqueabas con una canción de Alejandro Guzmán o de Gloria Trevi, ¿no? Bueno, es un evento con causa para Casa Gabriel, se va a llevar a cabo el día 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Salón Catedral del Riviera y el costo, bueno, la entrada tiene un costo de 200 pesos, tenemos, contamos con todas las medidas necesarias, se les va a tomar la temperatura, se les va a proporcionar gel antibacterial y el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento. Muy bien, la gente, ¿son cuántas personas son las que están encabezando este proyecto? ¿Son los tres o hay más gente con ustedes? Somos alrededor de cinco personas, si no me equivoco, somos cinco personas, somos dos hombres y son tres mujeres, dos de ellas aquí están presentes, no sé si quieran decir algo. Maricarme, nos platica un poquito cómo se siente respecto a participar en este proyecto. Ah, pues me siento muy emocionada, expectante de lo que vamos a hacer ese día, espero contar con la presencia de todos ustedes, como nos dijo aquí el compañero, pues es para una causa noble para la Casa... Casa Gabriel. Casa Gabriel. Pues ahí los esperamos, puntualmente a las siete en el Salón Riviera. Pues también muy emocionada de participar en este evento, aparte de que es muy gratificante para nosotros porque nos gusta mucho hacer lo que hacemos, este... que sea para una buena causa, pues qué mejor. Entonces, pues invitamos a todos a que nos acompañen, se diviertan, pasen un rato agradable con nosotros y contribuyamos a la vida de las personas de Casa Gabriel. Perfecto, muy bien amigos, ¿qué te parece ahorita como estamos transmitiendo en vivo? ¿Compartes nuevamente lo que es este evento? ¿Qué es lo que van a tener dentro de este concierto? ¿Algunas de las canciones que van a tener las puedes mencionar? Claro que sí, contamos con un repertorio un poco amplio, tenemos canciones como Las Mil y Una Noches, tenemos también No Soy Una Muñeca o Tu Muñeca también la tenemos, Hombre es al Borde Un Ataque de Celos, Amiga Mía, tenemos un repertorio súper mega amplio que estamos 100% seguros de que la gente se va a parar a bailar y a cantar esas canciones que son éxitos de los ochentas. También un detalle que estaría suave comentar, a quienes les gusta el teatro musical, que a mí en lo personal me fascina, va a haber varias canciones de teatro musical, entonces eso es algo muy muy bonito, ir al teatro sin ir al teatro. Exacto, el teatro musical de los ochentas, hay que marcar eso. Muy bien, nos puedes platicar, ¿cómo fue que surgió esta idea, cómo fue planeada, cómo fue programada para llevar a cabo el concierto? Todo surgió por una loca idea mía que se le había platicado aquí a Anasonia, habíamos visto juntos el musical de Mentiras, que es un musical basado con canciones de los ochentas y platicando con ella dije, ¿sabes qué? Pues hay que hacer algo, ¿no? A lo mejor no la obra tal cual, pero pues sí un homenaje a esa época en México, específicamente aquí en México. Y pues empezamos a hablar, a desarrollar las ideas, qué canciones vamos a meter dentro del programa. Y gracias a ella contacté a Mari Carmen, que le platicamos la idea y al principio como que la dudó, la dudó al principio, pero ya después dijo, ¿sabes qué? Ah, le entro, ¿no? Cómodas, estén a gusto y pues para que también sea un poquito olvidarnos de todo lo malo que está pasando allá afuera y tener como que ese momento de nosotros y disfrutar con una noche llena de canciones mágicas, como lo dice una de las canciones, pasar esa noche mágica con nuestros seres queridos y disfrutar bailando, cantando, recordando también. Entonces, recuerdo, es el día 11 de diciembre, las puertas se abren a las 7 de la tarde, es en el Salón Catedral del Centro Cívico y Cultural del Riviera, de aquí en Senada. Contamos con todas las medidas de sanidad, la temperatura, el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial. Perfecto, pues muchísimas gracias, ya lo saben, amigos, los invitamos a que no se pierdan este magnífico concierto. Yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página y nos vemos en la siguiente transmisión, los invito a que compartan, por favor. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Austin. Gracias. Gracias.